¿Cómo? 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 Me asustaba y tú, hermano, hostia puta, hostia. Y te he pegado un salto de la silla y tú. La puta madre, ¿qué ha sido eso? ¿Qué pollas? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Cómo le va a pegar eso, tío? ¿Cómo va a ser eso de una R? Se le ha quitado más de la mitad de la vida.